En el país ya se graduaron las primeras 13 personas como asistentes para personas con discapacidad y se están en las coordinaciones con el Instituto Nacional de Aprendizaje para que se abra un curso para formar a quienes estén interesados en el Cantón de Pérez Celedón. Se están haciendo las coordinaciones para que el INAH abra el curso aquí en Pérez Celedón y se valoraría si habría posibilidades de abrirlo en otros lugares de la zona sur, o sea, Golfito. ¿Qué es lo que pasa? Que el programa no estaba previsto, ¿verdad? Entonces no está necesariamente indicado para los centros. Lo que estamos haciendo es una neborde de negociación para ver algunos centros que tengan disponibilidad de espacio para poder abrir los cursos. ¿El cupo por curso es de unas 15 personas? Se tienen que comunicar al INAH, al Instituto Nacional de Aprendizaje, o lo pueden mandar al consejo y nosotros igual lo referimos. ¿Hay un cupo para ese curso que se espera abrir? En general ahora se están abriendo cursos de entre 15 personas como máximo, eso por la labor práctica que tiene el programa y también por la disponibilidad de espacio de los centros de formación, pero podría variar de acuerdo al centro. ¿Tiene la duración de 166 horas? El curso, digamos, está pensado en horas, dura aproximadamente 166 horas, y esas horas, en tiempo, meses o semanas, dura dependiendo de la disponibilidad de las personas. El grupo que se acaba de graduar iba a clases, creo que de lunes a viernes, entonces eso hizo que el tiempo del curso fuese más pequeño. Si las personas solo pueden dos veces a la semana, eso haría que el curso dure unos meses más. En el caso de los asistentes personales que ya trabajan en el Centro Morfo, dijo que se están definiendo para conocer si se pueden acreditar como tales. En ese proceso se tiene que valorar con el INAH, como el INAH lo que hace es certificar competencias y habilidades. El INAH tendría que abrir el proceso, certificar y determinar si pueden hacer algunos exámenes, si deberán hacer tutorías, pero aún está en el proceso de estudio cómo se va a hacer o si algunas personas quieren llevar el curso como el resto de los asistentes. Si alguna persona está interesada en llevar este curso, tiene que llamar al INAH al número telefónico 2210-60-00.